Y esta es una más de la nueva era I.M. Queens, el infamoso fantasma Sus dos amores, Eduardo y Mirari Te has convertido en mi obsesor Te has vuelto una enfermedad Eres mi obsesión, no te puedo dejar de amar Te has convertido en mi obsesor Te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar ¿Por qué me mandas esta prueba a todo el Señor? ¿No crees que agoniza mi corazón? Y en ti no estoy en una depresión Alejado debo estar de ti La vida es injusta para nosotros dos Debemos ocultar nuestra pasión No te encuentres junto a él Pero yo soy el que te hace sentir Te has convertido en mi obsesor Te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Te has convertido en mi obsesor Te has convertido en mi obsesor Te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Y nuevamente Marí Osorio Y al infamoso Ignacio Gutiérrez A Jan San Gregorio Sacapenspan Y de regreso Y de regreso El famoso Che Y su amor Adrián Eitzel Los que representan la nueva era En Xochihuahue Plan Guerrero Te has convertido en mi obsesor Te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Te has convertido en mi obsesor Te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Mis besos, mis caricias no se pueden comparar Esto que hacemos es instinto natural Y aunque él lo intente no lo podrá mejorar Porque estoy seguro que no sabe amar Solo en mi cama nos podemos olvidar De ese amor prohibido, imposible de borrar Pasarán los años y lo nuestro seguirá Porque soy el que te hace feliz Te has convertido en mi obsesor Te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Te has convertido en mi obsesor Te has vuelto una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Goza lo bonito Allá en el Bronx, New York Publicidad de Santadino Beltrán Y la Nueva Era Y como goza El Kevin de Alcanetla Y su chaparrita albita Allá en Manhattan, New York Y su chau Nanqui fing hören Y su chau Y su chau Y su chau Eres mi necesidad Y su chau Y su chau